Mayuli Martínez, candidata a senadora de la coalición por México al frente, convocó a los ciudadanos salir el próximo domingo a cumplir con su derecho y al mismo tiempo obligación cívica frente a las urnas, porque las familias merecen vivir seguras y en paz ya que no se puede vivir con tanta violencia e inseguridad. Previo a su cierre de campaña durante la caminata de la victoria en Chetumal, Mayuli Martínez reafirmó sus compromisos para bajar el precio de la gasolina, que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos y sobre todo recuperar la paz y la tranquilidad. Vaya compromisos de la candidata cuyo partido palomió el aumento a la gasolina y como integrante de la decimoquinta legislatura en ningún momento apoyó a la juventud y habla de devolver la paz y la tranquilidad al estado cuando su partido es el que lo gobierna. Promete algo que ya debió haber hecho.